Oye, ¿cómo duele cuando perdemos un miembro de la familia, una mascota que lo amamos como un miembro de la familia más? Y por esto, cuando nos traen estos casos a Puerto Rico Gana, siempre buscamos a York de la manera que podamos. Y este es el caso de Joker, que quiero que lo vean acá, mira que hermoso, el color negro, el color blanco. Que Joker se perdió en el área de la calle Mediterráneo y está perdido hace unos días y su familia lo está buscando y aún no aparece. Piden ayuda, pues Joker, como ya dije, es parte de la familia. Pueden entregarlo a esta dirección, en la calle Mediterráneo 695, extensión El Comandante, Carolina, Puerto Rico. O se pueden comunicar al 787-209-7839. Miren a Joker, que hermoso, mírenlo bien y si lo ven por ahí, no duden en comunicarse. Al 787-209-7839. Los perros son parte de nuestra familia y vamos a ayudar a encontrar a Joker. Vamos a una pausa y por ahí viene nuestro primer carro. Princesa Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura.